¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a niños mexicanos cantan... El diablo en una botella Chicos, tenéis el canal de los creadores abajito en la descripción, suscribiros Vamos a ver Así toca la niña ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me voy! ¡Eh! No, 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 los tres, los tres Es el bajo eso también ¿Tú sabes lo que cuesta aprender a tocar eso? Lo de la niña chica También Una guitarra, ¿no? Es un bajo, creo ¡Qué flow, el niño! ¡Qué flow, el niño! ¡Ay, qué bien cantar! Al ver que yo de una estrella Más y más, menos, por la luz Andaba la noche aquella Con una larga clara ¡Dios mío, cómo cantan, cómo tocan! Es una maravilla Los adoro Una cantillera Una cantillera ¡Fuerza un rato! ¡Fuerza un rato! Y qué te pasa Mis respetos Y me encanta el acordeón con la bandera, o sea, wow. Y me encanta el acordeón con la bandera, o sea, wow. Supongo que serán hermanos. Nuestra familia todos tienen talento. Con mi botella ramado. Nuestra familia todos tienen talento. Y me encanta el acordeón con la bandera, o sea, wow. Wow, es que son... Y me encanta el acordeón con la bandera, o sea, wow. Mis respetos. Pensando en ella del día. Y como estrella que era, me la ramo el nuevo día. ¡Bravo, niños! ¡Guau! ¡Cuánto arte! ¡Dios mío! Yo creo que han nacido, ¿no? Con un arte. Yo creo que toda la familia... Tenéis el canal de los creadores abajito. Wow, ¿no? Hombre, hombre. Yo creo que eso lo llevan en la sangre. Sangre. Es generación, ¿eh? Porque que los tres tengan tanto talento... Con esta edad, hacerlo así es. Y aparte que son instrumentos muy difíciles de tocar los tres. Quiero decirte, no son instrumentos fáciles. Cuestan mucho. Y mira, quiero decirte, la más grande, como mucho, tendrá 12 años. No, y de cada cual, o sea, la más grande lo hace muy, muy bien. El suyo, el mediano, la pequeña. Muy bien, la niña bien. O sea, se está introduciendo, pero poco a poco, wow, wow, wow. No, sinceramente quiero... Cuánto arte en un vídeo, tú. Yo voy a dar un poco la chapa ahora, pero quiero, por favor, que apoyéis a gente como ellos. No, no, tienen... La gente creo que les quiere. Y nosotros, claro, no conocemos. O sea, al igual es eso, ¿eh? Pero por si alguien no los conoce, por favor, ir a suscribiros. Porque son pequeños talentos. Nosotros ya estamos suscritos. Hay que apoyar. Siempre nos suscribimos. Hay que apoyar siempre a los pequeños talentos porque son el futuro. Así que qué mejor que empezar a apoyarlos ahora. Qué padrísimo el vídeo. Y que es que son impresionantes. Muy bueno, muy bueno. A mí me ha dejado sorprendido las voces y demás. Más el estilo. Para mí no son niños como en el estilo como mayores, tal cual. O sea, yo iría a un concierto de estos chicos y pagaría, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque en plan, yo creo que se hace fanatismo. Ya os digo, estoy muy emocionado al ver este vídeo. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y tiene muchos más vídeos. Si queréis que reaccionemos, por favor, dejádnoslo en los comentarios. Nosotros queremos seguir descubriendo y si no, ya lo descubriremos también personalmente. Dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!